Con la prohibición del juez de mostrar imágenes, se realizó una nueva audiencia en el caso del denominado psicópata de Cupiapó, donde el imputado tuvo que escuchar nuevamente los delitos que habría cometido y las circunstancias en que asesinó a Susi Montalván, Marina Cabrera y la sustracción de menores de Catalina Álvarez, que hasta la fecha no se ha podido dar con el paradero de la joven. Señalé en la audiencia, dadas las tres causas y tres crímenes que se investigan, existen alrededor de 44 diligencias pendientes, todas encargadas oportunamente por este fiscal, pero entre las que destacan principalmente es una pericia criminodinámica que vincula estos tres casos en patrones comunes conductuales, es uno los vincula con los casos anteriores en los cuales fue condenado Hugo Pasterno. Hay también diligencias criminológicas, psiquiátricas, psicológicas que tienen que ver con la personalidad del imputado, con relación a su comportamiento en los hechos. Otra diligencia pendiente, relevante e importante, es una diligencia de criminodinámica, esto es, de cómo ocurrieron los hechos reconstruyéndolos a partir de la evidencia biológica, física y de sitio de suceso encontrada en los tres casos que nos convoca. Finalmente, y como cuarta diligencia relevante y tal vez, yo diría la más importante de todas, es la búsqueda del cuerpo de Catalina, puesto que eso nos permite sin duda poder acreditar un delito de secuestro, tracción de menores, en este caso de una menor con resultado de muerte, lo que evidentemente se facilita a través del hallazgo del cuerpo, lo que se dificulta sin ensayar. Lo primero que se discutió en la audiencia fue si se ha ampliado o no el plazo de investigación. Hugo Pasterno está en prisión preventiva desde el 12 de julio del año 2020, ya casi un poquito más de un año. En razón de eso, la defensa nosotros nos opusimos a la ampliación de la investigación, entendiendo que ya llevaba mucho tiempo con esta medida cautelar y que es necesario de alguna forma agilizar el proceso para llegar prontamente a lo que es un juicio oral. El Ministerio Público hizo saber que existían varias diligencias pendientes y en razón de ello, fundado principalmente lo que sucedió en el estallido social y ahora con el tema del COVID-19, el tribunal decidió que se debía ampliar la investigación por seis meses más, lo que nosotros no nos queda más que acatar y obedecer la decisión del tribunal en razón de ampliar la investigación. En esta camioneta se habría encontrado rastros de ADN de Marina Cabrera, vehículo que fue incautado en el momento que fue detenido el imputado, además de localizar ADN de Hugo Pasterno en el sitio del suceso donde fueron hallados los restos de la joven madre, peritajes que se dieron a conocer en la audiencia de revisión de prisión preventiva y aumento del plazo de la investigación. Se encontró una piedra, recordemos que Marina Cabrera es fascinada con golpes de aspecto contundente, lo más probable piedras, de hecho se encontró sangre de Marina Cabrera en las piedras alrededor de su cuerpo, pero periciando una a una esas piedras se logró una piedra además con restos de sangre, ADN de Hugo Pasterno. Efectivamente hay un testigo que menciona que luego irá a dejar Marina Cabrera, su hijo, al colegio, luego abordó un colectivo. Lo que no sabemos es que ocurrió después, por eso es que es tan necesario terminar la investigación y ahora entender por qué Marina Cabrera aparece vinculada a Hugo Pasterno. Fue una casualidad. Yo tengo una hora de investigar que ya despaché hace varios meses a la PDI para que ellos indaguen todo el círculo de amistades y familiares de Marina Cabrera y Hugo Pasterno para saber cuál es el vínculo entre ellos. Fue accidental, casual, que se encontraran, quiero ser súper claro, en esa época Hugo Pasterno conducía a taxi colectivo, eso es lo que tenemos como antecedente, pero se hizo camioneta. ¿Qué pasó después de que abordó el colectivo? ¿A dónde se dirigió Marina Cabrera? ¿Se encontró casualidad con Hugo Pasterno? ¿Ya se conocían de antes? No sabemos, lo que sabemos es que hay ADN de Marina Cabrera en la camioneta de Hugo Pasterno. ¿Será de ese día? ¿Será de días anteriores? No lo sabemos. Por eso es que también el hallazgo del ADN de Hugo Pasterno en la escena del crimen de Marina Cabrera va cerrando el círculo mucho más en torno a él. En todos los crímenes cometidos en el año 2005 y 2019, Hugo Pasterno se dirigía hasta el sector de Cuesta Cardones en Copiapó, patrón que se encuentra siendo investigado por la Fiscalía de Atacama y un aumento de plazo de seis meses de investigación.